...el noticiero, ¿no? Una semana sin ningún detenido en el caso de la muerte del hincha de Chicago. Está con nosotros Emiliano Valentini. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Emiliano? ¿Bien? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Sin novedades? Cero. No hay novedades por ahora en lo que respecta a detenidos. Sí se habló de que hay gente que está en la mira, que estarían prófugos hoy de la justicia y que son optimistas que de un día para el otro, en cualquier momento, estarán cayendo en manos de quien tiene que caer para determinar, bueno, su culpabilidad. ¿Qué otra cosa supiste en esta semana? Es una semana donde en Mataderos hubo mucha calma. Se trató de que el tema quede casi archivado. Se sabe, se hace cargo la dirigencia actual de lo que sucedió. No quiere entrar en demasiados detalles o seguir hablando al respecto por un tema de que, según ellos, los organismos de seguridad le han dicho que traten de calmar un poco las aguas. Y eso es lo que sucede hoy. No se trata de hablar de este tema, de lo que sucedió. ¿El presidente pidió licencia? El presidente pidió licencia por tiempo indeterminado, por una recomendación de la seguridad también. ¿Quién se hizo cargo? Dentro del club hoy están como máximos responsables el vicepresidente primero, que es Sergio Ramos, y además están Daniel Blasco y Daniel Ferreiro, como el tridente que se puede decir que hoy sería quien va a manejar el club, Daniel Ferreiro, secretario general, y Daniel Blasco también vicepresidente segundo. Ahora, ¿en el barrio se debe saber quién mató al hincha, no? El tema es, son los hombres apuntados hoy por la justicia, y está en manos de ellos, todavía no se revelaron sus nombres. ¿Al hijo es el señor gordo ese que estaba? Aldo. Aldo. Claro, Aldo que todavía, bueno, no hay información de que haya salido del hospital, así que... El que fue apuñalado. Seguiría internado y sí está acercado por la justicia, por un hecho de estar ahí a la vista de todos. ¿Él sería el autor material del fierrazo? No, no, el otro día, como lo decíamos, él sería uno de los autores intelectuales. Intelectuales. Es lo que afectaría en la causa, y después hay otras personas señaladas que no se revelaron los nombres, pero que sí se dijo que están hoy profuos de la justicia. Recordemos que el hincha asesinado fue asesinado de un fierrazo en la cabeza, ¿no? Sí, sí, esas habrían sido las causas por las que las cámaras de seguridad, de hecho, han determinado esto. Ahora, las fotos son muy claras y las imágenes son muy claras. Digo, hay gente como para identificar. Está claro que hay imágenes, está claro que se vieron imágenes también de las cámaras de seguridad, y dentro del polideportivo también habría cámaras ubicadas en lugares determinantes. Pero todo eso está como hoy muy encerrado, una situación donde prácticamente no ha salido a la luz y se trata de mantener un bajo perfil y no sacar a la luz, ¿no? ¿Cuándo juega el primer partido de Chicago? Chicago juega mañana. ¿Mañana? Mañana sábado vuelve a comenzar, reinicia la segunda parte del torneo de la primera metropolitana. Son dos rondas de 21 partidos cada una. ¡Qué momento, ¿no? Chicago estaba con vistas a pelear el campeonato, está en la cuarta posición. ¿Y ahí van a estar los perales y las antenas? No, no, no. No. Mañana Chicago juega de visitante. Juega en Berizo, en el estadio de Villa San Carlos. ¿Y? Y allí no puede entrar público visitante, que es una medida que esto está... El público en el ascenso no va a la cancha, como lo hablábamos el otro día, desde hace ya más de cuatro años, casi cinco. Sí, sí, sí. Y por eso ya está claro que mañana no pueden ir hinchas visitantes. ¿El otro partido? El otro partido es de local, pero ya está determinado que Chicago va a jugar a puertas cerradas. Puertas cerradas. Sin público, y va a ser el próximo miércoles, cinco de la tarde, en el Estadio Defensor de Belgrano. Un estadio que pertenece a Capital Federal, como Chicago no puede salir de Capital por su lugar de origen. Y el Estadio Defensor de Belgrano tiene una particularidad que es como más directo el acceso de prensa, de libertador, todo. Policía. Ahí tenemos dos personajes bien identificables, ¿no? Esa mujer y ese hombre que fueron los que entraron... Fíjate que tiene un arma, ¿no? En la mano, el hombre. Sí. Hay dos caras bien... Pero hay un montón de caras bien identificables. Estas dos son parte de la cara de la venganza, ¿no? Gracias, Lentini. Gracias por venir. Será momento, bueno, de determinar en la justicia lo que puede ocurrir. Y estas cosas pasan, como lo decíamos el otro día también, para cerrar, uno habla y ve asesinaron a un hincha de River, asesinaron a un hincha del Mirante Brown, que salió en pocos lados, asesinaron a un hincha de Banfield, asesinaron a un hincha de Newt hace un año y medio. Cosas que me parece que ya tienen que determinar mucho, en muchos casos lo resolvimos, de seguridad. Y poco tiene que ver el hincha común que va a la cancha y que siente la pasión por su equipo, ¿no? ¿Es cierto que el secretario de Chicago está en Estados Unidos? Hay una versión, no está confirmada, pero estaría... Sí, no sé, desconozco los motivos. Desconozco los motivos si es por una cuestión de salud, si es una cuestión de vacaciones. Eso se desconoce, pero sí, es una versión que está rondando. Igual a cargos quedó Carlos Sánchez, que es otro directivo que estaría en este momento ocupando con su función en un polideportivo que esta semana fue reabierto. Ah, lo reabierto. Y volvieron las actividades. Había muchas colonias de vacaciones, muchos chicos. Volvieron las actividades en la pileta, volvieron a entrenar las inferiores. Ah, eso está muy bien. Así que el club hoy está... De hecho estuve... Digamos que hay paz en el club ahora. Volvió a la paz, es lo que te decía. Volvió a la paz. La paz, la familia. Como que desapareció... Todo este ambiente que se estaba manejando con Marra Bravas. La familia de Agustín Rodríguez también pidió por que se pacifique el club, que no haya más peleas. Y desde ese lado también empezaron a ceder la facción de los peroles. No quiere tener tampoco más... De hecho por eso no aparecieron más públicamente tampoco. Además de las imágenes fueron comprometedoras. Por eso como te digo, hay una tensa calma que en estos momentos no quieren, digamos, más inconvenientes. Que el tema se diluya, se termine. Y la idea es volver a mostrar otra cara de Nueva Chicago que como te digo, la mayoría es un hincha pasional, sentimental, orgulloso de su barrio y que hoy más que nunca quiere revalidar ese orgullo a pesar de que está muy dolida la gente. En la calle lo notás y está conmovida, dolida, con bronca porque no puede ir a la cancha y porque se pregunta por qué otros pueden ir y nosotros no cuando a veces se cometen hechos parecidos. Gracias, hasta luego. Vamos a los títulos de la 7 en punto.